Quedamos 2 a 1 según yo, bueno esta ataque se corto el video así que vamos, de grito ¡Entra! Da 3 puntos esta, va ganando a Vixis, 2 a 1 ¡Ay ay ay, resistencia fobe! ¡Ay ay ay! ¡Ay ay ay! ¡Ay ay ay! 3 a 1 Suscribanse a Bladers Hola Bladers Esta va a ser una batalla de 3 a 5 puntos Entre Dragon Destroy Contra Flame Vixies Vamos a ir a 3 a 5 puntos Ok 3 a 5 puntos 1 a 0 ganando el Dragon Destroy Lo mando de la trampa Eso Va ganando 1 a 0 el Dragon Destroy Si vamos A 3 a 5 puntos Vamos a ir a 3 a 5 puntos Está agrandando 1 a 0 el Dragon Destroy 1 a 1 en Puerta Flame Vixies Sigamos 3 a 1 3 a 1 Vamos a ir a 3 a 5 puntos Vamos a ir a 1 en el marcador Oh Oh ¡Suscríbete! ¡Ay, ay, ay! ¡Badru! ¡Sigamos! ¡Tres nutricos! ¡Tres nutricos! ¡Suscríbete! 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 ¡Tres nutricos, Vixis! Uh, empate 3 a 1, ahora gana Vixis 3 a 2, ahora gana Vixis, 3 a 2 eso va ganando Vixis, va ganando 3 a 2, sigamos 3 a 2, sigamos las ag Torah 1, 2, 4, 2 vamos a ver 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 a ver si se queda ahí en la trampa eso 4, 2, 4, 3 vamos a ver 4, 2, 4, 3 3, 5 puntos, 100 más ahí sí vamos a ver 3, 4, 3 sin marcador vamos a ver 4, 3 sin marcador vamos a ver vamos a ver 5, 3 bueno 5, 3 5, 3 bueno nos vemos aquí y Gracias.